En Cabo Verde, muchas comunidades costeras dependen de la pesca artesanal en pequeña escala para su sustento. Pero se enfrentan a muchos desafíos, incluyendo la falta de tecnología, habilidades y organización. Tienes que preparar más allá. Para hacer una arca, nunca conseguí preparar gel, pero hay arca normal. Si tiene gel, ponen pecho a la praia, y están tomando mal y pecho para la praia, están estragados. El problema de la arca tiene que tener dinero. un piezo de la comida. El hombre puso un parque para ir a la calle, para ir a la praia, para ir a la calle, que hay alguien que está vendiendo a mi pecho. Tiene que ir a la calle, también a él. La mayor dificultad cuando hay mucha cantidad y no sabemos más pequeños hay pescadores, Si hay peixe, hay mucho más que crecer. Entonces, a veces, nunca se sabe vender aquel peixe, no un día. Y para no poner nada frío, ni siempre, nunca tengo lugar para conservar. Por ejemplo, yo nunca tengo arco. Yo voy a vender aquel peixe el día entero, para morir, porque tengo mucho que conservar aquel peixe. Para ayudar a abordar estos desafíos, la Iniciativa Pesquerías Costeras de la FAO, organizó una visita de intercambio, en la que pescadores y vendedoras de pescado de la Isla de Mayo viajaron a la Isla San Vicente, para conocer buenas prácticas en el procesamiento de pescado, la comercialización y la organización comunitaria. En la fábrica de Frescomar, observaron el proceso de elaboración del atún enlatado. Asistieron a una demostración de técnicas de salazón y secado de pescado en el mercado municipal de pescado de Mindelo. También visitaron asociaciones locales de pescadores en Sao Pedro y Salamanza, donde aprendieron a crear alianzas sólidas para lograr mejores medios de vida. La iniciativa Pesquerías Costeras, trabajando para empoderar a mujeres y hombres en las cadenas de valor de la pesca para lograr comunidades, empresas y ecosistemas más sostenibles. Música 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 Música